Gran partido el de hoy, todos preparados para el espectáculo. Todo presto y dispuesto de ATV para ganar este partidazo. Como me gusta venir a San Sebastián. Hoy estamos en el Real y Arena con muchas ganas de ver el fútbol del mundo. Os lo vamos a contar todo, casi todo. Miguel Ángel Romani, DJ Mario, nuestros comentaristas favoritos. O no, hoy tenemos un bonito duelo de la liga EA Sports. Ahí vemos a la Real Sociedad que se enfrentará a Osasuna. ¡Casi muy claro! ¡El mundo para hoy acaba de hacer! Este es el dibujo de la Real Sociedad de Liga. Mario Ramiro es el elegido en tontería. Y que el venido dirigirá al equipo junto a Jumilmeti. Que organizará el juego desde el centro. Y arriba estará nada más y nada menos que Max Adin. Ahí va el tiempo. No me sorprendería si lo molesta. No me sorprendería si lo molesta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué rollo que la igualdad en el derbi! Y mira la división. ¡Está celebrando el gol de Borussia! ¡Gracias! 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 ¡Miquel Merino! ¡Gracias! Roba el balón y desbarata el ataque rival. ¡Ocasión clara con este contragolpe bajito! ¡Ojo que no han replegado a tiempo! ¡Gracias! 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 Alcalde centro, tras este 3 a 1. Recibe David García. José Arnaiz. Duce la pelota hacia arriba. La pone en el área, en rematadores. Y se le va el cabezazo. La quería poner a un costado. La pelota que vuelve a Osasuna. Nunca hay que perder la esperanza. Y el parado acaba de hacer. La vuelta desde la esquina. Y ahí está. Se queda con la pelota y fuera fácil. Recuperar en una zona que puede ser peligrosa. Esto puede ser peor. La para casi sin pestañe. Sadiq. La bala para Jamar y Traore. Podría marcar. Y se dio el mes. ¡Gol! ¡Gol! Continúa el paseo triunfal de la Real Sociedad y el balón se pone en juego de nuevo. ¡Gol! Aquí está Mojica. Alcanz hacia la portería rival. ¡Gol! Esto muele a gol. Rebota el disparo y se va en peligro. Con el balón en el área, con mucha intención. Buena presión y recuperación de balón. Me tiene Remiro. ¡Gol! ¡Gol! Últimos compases del primer tiempo con el equipo local muy por delante. ¿Cómo lo has visto, Mario? Hoy han sido unas auténticas bestias. No sé si en el vestuario hablarán de darse un respiro, porque si ahora sí pueden hundirle la carrera a un equipo que está muy flojo. ¡Gol! ¡Gol! Suelta el balón. Sadiq. ¡Y vuelven a marcar! ¡Gol! ¡Gol! Pasado para encima! ¡Gol! 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 La distancia es muy paciente, también se ha llevado para la batalla, y ha dado en el momento perfecto. El marcador lo dice todo, uno de los dos equipos se está comiendo al rival, y aún queda mucho. Rubén García. Lucas Torrón. Aymar. Ahí lo prueba. Demiro dice que no, que esas no se las cuelan. Saque de esquina que va directamente a la área. Oye, Arzabal. Recibe Taque Cubo. Larroba y evita que la jugada vaya más. He visto bien. Sí, dos minutos. A ese centro no va a llegar nadie. Alcanzamos la pausa en el Real y Arena. Empieza la segunda parte. No puede bajar los brazos Osasuna. Por duda que sea la realidad del partido. hay que seguir luchando hasta el tiempo. No hace fácil, pero habría que estar ahí. Buena parada. balón para Sadiq. Aquí está el club de Perino. Osasuna ataca de nuevo. Pretender incomodar al rival. Ante el club de Perino. Puede rematar. Y la marco lo mandan los canales. Miquel Merino. Ahora toca defender. Rubén García. Juega Rubén Peña. Se ha quitado una línea de presión. Y adiós al peligro. Le han solucionado la papeleta. La toca. La toca cubo. Susana se le ha escapado la autoridad. Cabio de cromos del guerrero de fuego. Y pierde la pelota. A ver cómo acaba esto. Una parada providencial. Cambio de cromos. El equipo va a hacer una sustitución. Fue el centro tenso al corazón del área. Ese testarazo no ha ido nada bien. Con ese planteamiento van a sufrir. No ha podido mantener la posición. Rubén Peña. Sube el balón y puede pasar cositas. Miquel Merino. Este es Sadiq. Recibe Rubén García. Y si pasará el bocío. Tiene muchas posibilidades. Vaya parada acaba de hacer. Vamos. ¡Vamos! Cuelga la pelota al bebollo. No me enganchó bien de cabeza. Merino. Queridos aficionados, informamos de que el club no está en el momento de la caja de sorpresas para que la visiten antes de nuestro próximo tiempo. Entrada perfecta que acaba con el peligro. Moy Gómez. Udimir. Sadiq. ¡Vamos, Camilo! Podría tener otra ocasión de rematar. Ocasión desperdiciada, pintaba bien, pero nada. Mira, mira, mira. Sigue con el balón en los pies. Con Cayola. Ahí la tiene. Puede chutar. Y gol, 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 gol. Marcan justo antes del final. Aunque la verdad no creo que le sirva de mucho este tanto. Ahí tenemos de nuevo el gol repetido, por si alguien se lo había perdido. Fíjate cómo el portero deja el descubierto, el palo corto y el balón se le cuela por ahí. Parte del gol es suyo, desde luego. Marcan osas una. 5, 2, con el 7. Oces goles aunque va al remate. Lucas Torro Se acerca el final Quedan 5 minutos El centro era muy pegriloso Pero no remata a nadie finalmente Esto es huele a gol Son todos muy cercanos Pero a Manzaro igualmente Tenía capa de paradas de todos los valores Y se marcha del terreno de juego A ver quién sale en su lugar La cuelga al área La defensa pone fin a la jugada Un centro que busca el rectángulo de castigo Cortan el pase y ahora atacan Cablilla arriba Se añadirán 2 minutos Va a dejar seguir la jugada Perino Hoy Arzabal la dirige Y la luz en el encuentro Y la Real Sociedad se lleva la victoria Qué partidazo han hecho Han jugado bien Pero más han materializado en sus ocasiones La diferencia de goles en el marcador Hacía tiempo que no veía una actuación Tan sobresaliente Como la de este hombre Creo que si hay alguien Que puede estar satisfecho Después de este encuentro Es este jugador Su equipo se lleva la victoria Y él se ha marcado Un señor partidazo Con dos goles Y él Y él se ha marcado Un señor partidazo De este jugador Y él se ha marcado Una vez más Y él se ha marcado Es esa marcado